Un gran jugador no se define solo por los goles que marca, sino también por las vidas que marca. Y para los niños de aldeas SOS, Roque Santa Cruz es el mejor. El mejor jugador es Roque. Un jugador muy bueno y que metió muchos goles. Roque Santa Cruz es el mejor. Porque los inspira, los alienta a soñar y a creer que todo es posible. Quiero ser como Roque Santa Cruz cuando sea grande y meter gol como él mete. Por eso, para homenajearlo por sus más de 100 partidos con Albirroja, inventaron algo mucho más valioso que un balón de oro. Hecho de la unión de pequeñas grandes ilusiones. El balón de la esperanza. Bordado con enorme cariño y admiración. Porque el mejor jugador del mundo es aquel que hace que los demás también seamos mejores. Fuerza, Roque. Te queremos, Roque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!